La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de febrero de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y de alta resistencia como superficie de rodamiento, así como la instalación del cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de la pantalla modular tipo LED y mostrador de abordaje, fabricación de la escalera panorámica y colocación de jardinería en la sala de última espera. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se ejecuta el acabado final de las losas del viaducto elevado, colocación de postes de alumbrado y parapetos metálicos y la instalación de tuberías para redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja en la construcción de la barda prefabricada de concreto armado y colocación de la reja con picos de seguridad. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la construcción con concreto hidráulico, así como la realización de los cortes de control para evitar fisuras sobre la última capa de rodamiento. A la fecha, se han generado 76.991 empleos civiles. Faltan 392 días de construcción. Gobierno de México Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Desde el área de almacenamiento va el reporte 19 de febrero. Se continúa con la recepción de muñones y placas de Ecuador de los tanques esféricos correspondientes al área de almacenamiento. De igual manera, se realizan trabajos de doble turno en la obra mecánica en la colocación de placas de acero en los anillos de 32 tanques verticales. Como parte de la construcción superficial, se han seguido aperturando trabajos de descabeza y cimentaciones superficiales en varios tramos del rack principal de tuberías en la planta química de desintegración catalítica. Y se trabaja en la construcción de las cimentaciones de las torres de enfriamiento CT-203 y CT-205 respectivamente. También se trabaja en las cimentaciones y muros de las subestaciones eléctricas de las plantas coquizadora y combinada y en la construcción de los tanques de la planta de tratamientos de aguas amargas. En el área de edificios, se realizó el colado del último piso del cuarto de control y se continúa con el vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales en el edificio que será el cerebro operativo de la refinería. Respecto al complejo de los cuatro edificios administrativos, se ha concluido la estructura civil primaria y se trabaja en los soportes que recibirán los vidrios especiales. El laboratorio está dividido en cuatro secciones para el análisis químico, de ensayo y calibración en las pruebas químicas de análisis de los productos de petróleo y agua residual para el control de calidad. Se realiza el trazo, nivelación y excavación para el desplante de losa de cimentación. Y en los edificios contra incendio y telecomunicaciones, se realiza el armado de acero y vaciado de concreto en columnas. En el paquete de integración, se llevó a cabo la descarga de maquinaria y acondicionamiento de área de almacenamiento de tubería del tramo 3 del gasoducto que irá del complejo de Cactus a la refinería de Dos Bocas. También continúa de manera simultánea la construcción del área de captación y bombeo del acueducto. Se inició la construcción del enrejado y barda perimetral en las áreas que conforman la refinería. Y en materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Tren Maya, reporte de avances, semana 27 de 157. En el tramo 1 avanzan los trabajos de terracería, formación de terraplén, desmonte, acostillamiento de tuberías y las labores de rescate de flora y fauna. En el tramo 2 continuamos el desmontaje de la vía antigua, la formación de pedraplén y terraplén, así como la fabricación de durmientes. En el tramo 3 proseguimos con la excavación de material rocoso, la construcción de pasos vehiculares y finalizamos las obras de drenaje transversal en distintos subtramos. En el tramo 4 realizamos trabajos de subrasante y subyacente, actividades de terracería y avanzamos en la demolición de carpeta asfáltica. En el tramo 4 que va de Isamal a Cancún se llevan a cabo labores para la ampliación de la autopista. Preparamos la instalación de 4 plantas de prefabricados para la fabricación de 560 traves de puente y 216 kilómetros de barrera central. Ya están en proceso de montaje 2 patios de prefabricados. En cuanto a la producción de materiales, trabajan 4 trenes de trituración para obtener agregados pétreos, que conformarán las distintas capas de pavimentos y concretos. Los empleos totales generados por el Tren Maya en sus 4 tramos constructivos ascienden a 36.859, de los cuales un 70% es mano de obra local. El Tren Maya contribuye a la reactivación económica del sureste. El Tren Maya avanza. Gobierno de México Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Talleres y cocheras. Se concluyeron las cubiertas de las estructuras para el torno rodero y pintura. Se prosigue con las instalaciones eléctricas en el interior de las mismas. Se continúa con la instalación de cubiertas en las naves del túnel de lavado y módulo de sanitarios. Vía y catenaria. Avance a la fecha 43.4%. Colocación de vía. Con el apoyo de marcos ajustables, se alinean y nivelan los rieles largos soldados para colocarlos en su posición final, previo al colado de plintos de concreto en el kilómetro 27.3. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.4%. Frente 2. Carretera Federal. Se colocaron las últimas columnas de este frente y se montaron tres capiteles en jornadas nocturnas. Subestación eléctrica de tracción 2. Se continúa con el perfilado de taludes para permitir la implantación de vegetación. Los accesos para la set 2 fueron estabilizados con cal viva para aumentar su capacidad de soporte. Arteaga y Salazar. Se coló la quinta trave y se inició con el cimbrado y armado de acero de refuerzo para la loza del cuerpo oriente del paso vehicular. Estación Santa Fe. Se continúa con el colado de las contratraves que unen las pilas de la infraestructura para sostener las vialidades elevadas en el acceso de vehículos a la estación. Cada día se trasladan alrededor de 5 millones de personas entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, usando hasta cuatro horas en estos recorridos, equivalente a pasar 24 horas a la semana dentro del transporte. El trayecto del tren interurbano entre terminales se realizará en 39 minutos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.